Hoy les traigo la sensibilidad perfecta para esta nueva actualización de Free Fire La verdad es que esta sensibilidad está demasiado calibrada y regulada para que sirva en cualquier celular Pero antes de empezar el video te invito a que si eres nuevo en este canal Espero que me dejes tu like, te suscribas y actives el botón de la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de estos videos ya que estoy montando videos todos los días Para los que no me conozcan, yo soy Leo Gax, el rey de las configuraciones Y pues sin más nada que decir, empecemos con el video Y pues sin más nada que decir, enpecemos con el video Dentro del juego nos iremos directamente con la configuración Por el apartado de controles pueden utilizar todas las opciones que yo tengo activadas En cuanto a la sensibilidad sería Vale, lo primero que vamos a modificar sería la general y en este caso la colocaremos en un valor de 180% Este fue el valor que yo estuve utilizando y con el que directamente se van los disparos a la cabeza Por otro lado tenemos a la mira de punto rojo Ya sabemos que la mira de punto rojo nos dice si la mira se da por encima de la cabeza O se queda estancada en el pecho En este caso la colocaremos en un valor de 145% Por otro lado tenemos a la mira por 2 y a la mira por 4 Ya sabemos que la mira por 2 la utilizamos para medias distancias Y la mira por 4 para largas distancias En este caso la colocaremos en 160% Y la mira por 4 en 156% Ya lo que vendría siendo la mira de francotirador y la cámara Yo la estuve utilizando al 200% Pues ya sabemos que la cámara varía si estamos utilizando DPI o no En este caso la configuración que yo les traigo el día de hoy es totalmente sin DPI Pero si tú quieres utilizar un DPI te recomiendo que utilices un DPI de 420 o de 570 Por otro lado les presento mi custom HUD Es un HUD a 3 dedos Es un HUD muy bueno, es totalmente insano y fácilmente de usar Una vez que lo dominen van a pegar como un hacker y van a ser romanzando ese cuadro En cuanto al botón de disparo que les traigo y les recomiendo el día de hoy Es un botón de 55% Que como vieron en los clips pasados he estado pegando todo, todo, todo rojo Y acompañándola con la configuración está completamente calibrada Este botón lo estuve utilizando más que todo Para clasificatoria, dolor de cuadras Y para PVPs y lobo solitario Estuve utilizando un botón de 47% Que la verdad me sirvió demasiado, demasiado bien Esto es todo mi gente, espero que les haya gustado el videito de hoy Ya saben que se pueden suscribir, activar el botón de la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de estos videos Nos vemos en un próximo video hermanito Bye Bye